Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les traigo un video de los productos no favoritos que con todo el dolor de mi corazón les tengo que presentar en este video. Creo que ya tenía mucho tiempo que no había hecho un video así de los Epic Fail, productos que de plano no me funcionaron, rompieron mi corazón. Y si quieren saber cuáles son y por qué están en este video, pues no se muevan y sigan viendo. El primer producto que les voy a mostrar es un primer con tono verde. Yo lo compré porque tenía la esperanza de que me emparejara el tono de la piel sin necesidad de usar base de maquillaje que si ustedes me siguen saben que no soy fan de usar base de maquillaje para mi día a día, únicamente un corrector, polvo y dije bueno a lo mejor este primer me va a ayudar a matificar, a controlar un poquito la cuestión de la grasa de la cara, a rellenar poros y a unificar el tono de la piel que no se va tan roja, sobre todo en estas áreas. Tengo ligeramente enrojecido, no es la gran cosa roja, pero dije bueno pues me va a ayudar. Y el primer es este de la marca Sanille. Como ven tiene un tono rojo. Yo cuando lo dije, me gusta el verde porque es un verde tenue, un verde así súper, verde pasto. Y aparte dice que es HD. Aquí dice. Entonces yo dije un primer verde, HD, Sanille me ha funcionado y aparte tiene el aplicador. Entonces yo dije ok, esto promete demasiado. Aquí está, lo puse y dije ok, me gusta la textura, está espesito y vean, cubre bastante bien. La cobertura es muy buena. Con eso no tengo ningún problema. El problema fue que lo empecé a usar, estuve usándolo como una semana continua y empecé a notar que me salieron bastantes granitos. Entonces no encontraba como la relación o el por qué me estaban saliendo tantos granitos en la cara, como espinillas y no sabía por qué era. Entonces me puse a pensar qué productos nuevos había estado probando, qué me había puesto de maquillaje, alguna comida. Y dentro de mi rutina de maquillaje lo único nuevo que tenía era este primer. Así que decidí dejarlo de usar. Como por una semana los granitos desaparecieron y no volvieron a aparecer. Así que esta es la razón por la que ya no lo seguí usando. Me gustaba que tenía cobertura, vean. Cubre bastante bien, me emparejaba el tono de la piel. Neutralizaba sobre todo ese tono rojo. Pero a cambio me traía granitos. Así que yo no lo recomiendo. O al menos, pues no sé, que lo intenten. Porque además es bien barato. Pero me sacó granitos. Y como no me di por vencida, vi en la página de Sally Beauty Supply otro primer verde. Y dije, voy por ti. Es de la marca Femme Couture. Es este de aquí. Se llama Get Even. Y como ven, también tiene un color verde. Dije, ok, esto se ve prometedor. Así que lo pedí. No estaba tan caro, como entre 100 y 150 creo. Entonces lo pedí, me llegó. Yo estaba muy feliz. Lo probé desesperada. Tiene una textura distinta. Como una textura muy acosa para empezar. Vean, el color es ligeramente más oscuro que el verde anterior. Pero vean, es como agua con color. Y la textura no me molesta. Pero, ¿dónde está el verde? No neutraliza nada. De nada es como si me hubiera puesto agua o un gel sin color. Entonces, o sea, nada de verde. Y me desilusionó bastante. Lo usé varias veces porque dije, bueno, ok. El desanille está más barato. Pero pagar más de 100 pesos, que igual no es como algo súper caro. Pero 100 pesos, pues sí es algo. Y para que no haya funcionado, la verdad, pues no. Lo que hago es usarlo como un primer normal, aunque no me matifique. Intenté combinarlo con el corrector verde de LA Girl. Pero la verdad, no me funcionó. Como que las consistencias no hacen un buen match. Y se me hacían como bolitas de maquillaje. Entonces, pues este producto no funcionó. Y no se lo recomiendo porque no pinta para nada. Para de bases de maquillaje. Intenté probar una nueva base. Es igual de una marca económica. Pero que hace tiempo había probado el polvo matificante. Me gustaba mucho. Y de la que les estoy hablando es de la marca Italia. Esta base. Que pueden encontrar en el centro. Me gustó porque se veía prometedora. Larga duración. 24 horas. Cobertura total. Factor de protección solar del 15. Y aparte es waterproof. Yo dije, perfecto. Por como 40, 50 pesos. Véngase para acá. La compré. Aparte vi que tenía dosificador. Y el color dije, ok, me queda. Pero, un detalle. Ahorita, un tiempo estuvieron todos estos productos en una bolsa. Y ahorita se siente como demasiado grasosa. Incluso se puede ver. No sé si aquí lo noten. Ahí pueden ver como. Esas gotitas de grasa. Entonces, esas gotitas son de esta base. Que no sé por qué pasó. Si se supone que. Bueno, no. Dice que sea libre de aceite, creo. Creo que tiene aceite mineral. Pero, sí soltó bastante grasa. Vean. Aquí está la base. Cobertura. No está mal. Una textura ligera. Se esparce bien. Pero, aquí viene el pero. Como que nunca se seca. No se asienta en la piel. Pueden ver ahí que brilla. No deja de brillar. Nunca se absorbe por la piel. Y sientes en la piel tanta grasa. Que es algo súper incómodo. Aunque lo selles. Como que la grasa de la base brota. Tanto que engrasó los demás productos. Que estaban acumulados junto con ella. Así que, esta es una base súper grasosa. O sea, y si tienes piel mixta o grasa. Olvídate de ella. Tal vez si tienes piel seca. Te pueda funcionar. Pero yo que tengo piel mixta. Me la ponía. Y mi cara era un foco horrible. Y no era como un glow bonito. De un iluminador. Entonces, esta grasita. Se va a la basura. Para el rostro tengo este contorno de la marca Clean Color. Que también está lleno de grasa de la base. O sea, invadió todo. Es el Tant Raw Matte Bronzer. En el tono Valley Matte. La presentación está muy bonita. Así como leopardito. El color me gusta. No es para nada anaranjado. Pero... Primero, ¿escuchan eso? ¿Color? Pues, ligeramente. ¿Color? No hay color. Esta cosa es tan seca. Que no pinta nada. Vean. Aquí en mi dedo está. Se puede ver un poquito. Pero al momento de pasarla al rostro con una brocha. En serio, no pigmenta nada. Es seca. O sea, no sale nada, nada, nada. Entonces... Esta cosa no pinta. No pinta. ¿Qué onda? Entonces... Muy mal este producto. No se lo recomiendo para nada. Y otra cosa que compré. Por mi locura de los unicornios. Les dije, ok, quiero estar en tendencia. Quiero ser chic. Y ahí va Mariana a comprarse un iluminador de unicornio. Es de la marca Sanille casualmente. No sé si Sanille últimamente está haciendo las cosas con las patas. Pero... No está mal. Si lo que tú quieres es tener escarcha literal en tu cara. Vean. Este es el iluminador. El diseño tiene ahí como unas florecitas grabadas. Bien. Pero... Además del iluminador. Tiene como... Ahí se puede ver aquí. Como unos puntos de glitter. Que... Hello, no me voy a poner eso. O sea... Mezclas el iluminador. Dices... Si me den los colores bien. Ahí se ve iluminado bonito. Brilla... Padre. Pero... Tiene... No sé si puedan ver esas partículas que a mí en lo personal no me gustan para nada. Si no tuviera esas partículas lo podría usar. Pero eso hace que no lo use. Además como que no se fija bien en el rostro. Entonces después tienes brillos por todos lados. No tiene duración. Miren. Apenitas le hice con mi dedo. Y ya. No hay iluminador. Se fue. Así que no les recomiendo que gasten 30, 40 pesos en esto. Porque no funciona. Tengo por aquí un... ¿Qué es esto? Un primer para sombras de la marca San T. Es un Long Lasting Eyeshadow Base. En el tono 02. Este de aquí. Muy bonito él. El color me gustó. Dije un primer así como metálico. Dije ok, vamos a probarlo. Aplicador así como de labial. Aquí está. Bonito el color. Se difumina bien. Brillosito. Pero esto no fija las sombras para nada. En el momento bien. Se fijan las sombras. Dices ok, quedó padre. Pero en serio no las fija para nada. En una hora o menos ya tenía pliegues en los ojos. Dije a lo mejor fue la sombra que probé. O no la apliqué bien. Dije voy a intentar después a poner el primer. Sellarlo con una sombra como tono neutro. Después aplicar mis bases, mis sombras. No funcionó. Seguía teniendo pliegues en los ojos. Dije ok, como primer no funcionó. Vamos a usarlo como iluminador. Lo puse como iluminador. Se veía súper súper bonito. Pero esta cosa se desvanece súper rápido. Así que no tiene duración. El color está bonito. Pero si no dura para nada. Y no sirve como lo que realmente es. Creo que no tiene caso. Otro primer de sombras que me compré. Esperanzada. Fue este de la marca Just Color. Evita que las sombras se plieguen. Dura más. Y que intensifica el color. Y no sé qué tanto. Trae un color pielecita. Se me figuraba mucho el de Urban Decay. Pero esto es pura grasa. Tiene un poco de color. Pero al momento de irlo esparciéndose. Siente tan grasoso. Que obviamente hace que las sombras no duren para nada. Las sombras se desvanecían. Igualmente se hacían pliegues. Así que no me funcionó. Y no se los recomiendo. Por último. Otro producto para ojos. Tuvo un momento en el que el tono verde militar me gustaba mucho. Para maquillar los ojos. Y no quería como hacer un maquillaje súper elaborado en esos momentos. Entonces se me ocurrió comprar un delineador en plumón en tono verde. Vi este de la marca Quejel Javive. Que yo ya había tenido otro en tono negro y en café. Entonces estaban más o menos. Lo único que notaba era que me dejaban el párpado un poco pintado. Después de desmaquillarme con aceite, con bifásico, con lo que sea. Dijo que ahí voy a probar. Para empezar la tapa. Como que no hace el click. Se zafa. No cierra bien. Ese es el primer pelo. La punta no está mal. Pinta bien. Me gusta el color. Ya está un poco seco. El color es bonito. El color me gusta. Pero esta cosa se transfiere horrible. Una vez me la puse yo muy confiada. Traía un doble delineado aquí en el párpado. Una cosa terrible. Usar el primer que usara. Incluso el de Urban Decay que es mi favorito. No evitaba que el delineador se transfiriera. O sea, no me funcionó. No sé si ese está defectuoso o si estos en general salen así. Pero no me gustó. Y lástima porque el color es muy bonito. Y bien, pues hemos llegado a los productos que no me gustaron. Así que espero que este video les sirva. Que les haya gustado la información. Si fue así y eres nueva o nuevo en el canal. Recuerda suscribirte. Picándole aquí en mi carita. O en el botón rojo de aquí abajo que dice suscribirse. También te invito a ver este video que te puede servir. Seguirme en mis redes sociales que son Facebook e Instagram. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.